¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Es con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Y con el permiso del club, del equipo, de Cáceres y demás Mi primera valoración es para mi equipo por la temporada que ha hecho Del que estoy tremendamente orgulloso y satisfecho Por lo que hemos crecido como grupo Por lo que hemos competido todo el año Es una temporada magnífica para mi en el aspecto profesional Y en el aspecto personal porque tengo un grupo humano espectacular Dicho esto Felicitar a Cáceres Felicitar a su técnico Felicitar a Jordi Para que luego no me ponga la web del club Que busco excusas No, ha ganado Cáceres y además creo Justamente Porque han aguantado una primera parte en la que hemos sido Más listos Hemos llevado el tiempo del partido como nos interesaba Hemos dominado el rebote Y una segunda parte en la que ellos Se ha acelerado el ritmo de juego Han conseguido más opciones Han aparecido jugadores que no habían aparecido en la eliminatoria Como el caso de Luis Parejo Mejor versión de José Marco Cáceres Ha tenido unos minutos fantásticos Y bueno pues El tercer cuarto ha decidido yo creo prácticamente la eliminatoria A pesar de eso creo que mi equipo ha peleado Hemos intentado todo lo posible en el último cuarto Pero la verdad es que Ha ganado el equipo Que bueno pues ha dado golpe cuando había que darlo Que ha sido en el tercer cuarto Ha sido una cosa parecida a la del otro día en Guadalajara Cuando en el tercer cuarto nosotros Remontamos Por defensa y por juego Como hoy el Cáceres Y no por ninguna otra cuestión Porque si hay una cosa casi espectacular en esta serie Ha sido el nivel del arbitraje Dejando jugar mucho Hoy El Ceba ha hecho 11 faltas El Cáceres 14 Ha sido una eliminatoria en la que han dejado jugar Pero que se ha visto baloncesto de verdad Ver como peleaban en el juego interior Mis jóvenes jugadores con Montañana Creo que Dice mucho por el baloncesto Ver como han peleado los jugadores exteriores Muñecas buenas Una gran eliminatoria Y un grandísimo arbitraje En el que por encima de faltas ni nada Lo que se ha permitido es Es jugar Como es este deporte Un deporte físico Y un deporte En el que cuando hay partidos así Pues Las sensaciones que tienes cuando pierdes son Bueno, pues contradictorias, ¿no? Triste por la eliminación Sobre todo triste por ver a mis chavales Porque estaban tremendamente ilusionados Para ellos Era una experiencia tremenda Venir aquí al multiuso Jugar contra un histórico como es el Cáceres Y plantarle cara No os podéis imaginar la ilusión que les hacía Y creo que seguramente si les habéis visto jugar Os habréis dado cuenta de ello Para ellos era la primera experiencia Para mí, pues una ilusión tremenda Porque con el cariño Que se me tiene aquí Pues Eso Te motiva Te mete Pero por encima de eso Que son cuestiones Pues para echarnos una risa A los que nos dedicamos a esto Jugar contra este club Una eliminatoria Es un placer Jugar en este pabellón Ante esta afición Y de verdad que En una liga lexplata Como la que es esta Pues Es un placer Jugar una eliminatoria Contra el Cáceres Y lo único que puedo desearos Es que Ojalá consigáis El ascenso Tan merecidamente Como habéis pasado Esta eliminatoria Y que espero que el trabajo Que os ha hecho Guadalajara En esta eliminatoria Pues Que os sirva De cara a los siguientes Cruces Porque Tengo la sensación De que En esta liga Nadie vende nada Por mi parte Poco más Pues Ya se lo ha dicho todo ¿Alguna pregunta? No Perfecto Muy bien Buen viaje Tío 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 Gracias.